ya sabe cómo tocarnos el bolsillo y la verdad que cada vez lo hacen de una manera más evidente y no les importa nada vale así que vamos a probar una cosita han metido los sobres previsualizados que estáis viendo aquí de 50 mil monedas de mil fifa coin que son 10 dólares un sobre de 10 dólares esto ha provocado que el mercado se haya roto una barbaridad tenemos sobre previsualizados y siempre abrimos cosas con fifa coin y la verdad que no estamos teniendo mucha suerte merecerá la pena tener monedas y abrir sobres con monedas el primer fifa que todavía no ha abierto sobre estos ocho sobre grandes bueno con monedas para ello he hecho una cosa de la que no me alegro nada pero es que puede que te ponemos la gloria es que vamos a vender el portero y como no me la voy a jugar y os voy a demostrar si realmente merece la pena comprar cartas sobre con monedas o con fifa point de momento con fifa point la verdad que bastante mala suerte con el mercado tan bajo bastante mala suerte pero mirad lo que ha bajado me existió estaba en 645 mil monedas está a 557 empuja a 560 empuja esto es pero nunca ha visto y esto va a subir son las pocas cartas oro que va a subir y apenas que haya un parche que en el fe en otra vez un poquito y necesite es libre y tiros de fuera del área es un jugador que va a volver a subir cristiano bajó también neymar ha bajado también el momento también de invertir en cuanto vos por ejemplo álava ya os dije en el vídeo anterior ahora sí que es momento para invertir en alba si ha llegado tarde te arrepentí un poquito de no poder entrar en el mercado de los tradeo con cartas buenas de los one to watch ahora es el momento así que vamos a abrir primero bueno voy a jugar es que las probabilidades son bastante buenas de el jugador rompe reglas 7,9 jugador de más 88 en 9 con 6 pero a la hora de ver el sobre este sobre por ejemplo es que no hemos tenido suerte pero vamos a hacer una cosa no sé por qué me da la corazón nada que me va a tocar algo que va a costar por lo menos 400 mil monedas o medio millón vamos a comprarlo yo sé que no debería ir menos con monedas no te lo aconsejo pero vamos a comprobar si merece la pena con monedas o con fifa point con fifa point te puedo decir que estando el mercado con muchas recompensas o con cosas de este tipo suelen estar bastante en el feado con fifa point vamos a comprobar con monedas si también ocurre lo mismo esto la verdad que da bastante miedo vale bastante miedo porque primero lo previsualiza y después si te toca algo bueno es como pum y las posibilidades son muy muy guapas chivas las posibilidades reales son muy guapas vamos a ver si es en verdad no voy a ni mirar presiento un jugador especial especialmente malo un jugador especialmente malo encima de ponerme los del ojo encima de ponerme los del ojo veo borroso ahora no puede ser tío no puede ser tío en serio bueno de momento no sirve de momento el tema de comprar con monedas no cambia nada el objetivo ya sabéis que era messi acabamos de perder 100.000 monedas en el rock to messi sabéis que tenemos una serie en el canal de rock to messi en el que os voy diciendo otra vez os voy diciendo cositas de estas para conseguirlo el objetivo está ahí todavía pero no puede ser esto esto no puede ser este truquito también sirve mucho vale el cambio de esto no sé por qué muchas veces no funciona vale vamos a previsualizar el último esto lo bueno es que te da la opción de que lo puedes abrir o la opción de dejarlo ahí es lo único bueno tenemos la posibilidad de ver tres sobres de 150 mil monedas de los tres o la posibilidad de no comprarlo y por lo menos no perder todas las monedas un if italiano portero bufón de momento esto no merece la pena pero detrás de list puede venir cualquier cosa cualquier oro único bueno merece la pena bufón y otro bien yo media media 76 media 77 media 78 en 79 79 79 pero en serio me estás diciendo 150 mil monedas para 25 mil monedas que ahora mismo creo que hay nueve cartas solo que son más caras de 150 de 100.000 monedas vale varán bandai messi neymar mbappé y canté y un par de jugadores más no sé cuáles son pero bueno ya que vamos a comprobarlo y he vendido al portero icono vamos a comprobar lo del todo vale ya que me metemos ya que nos metemos en el día vamos a meter en el día del todo español otra vez no otra vez no tío y a mí de 83 dios 75 75 76 77 78 un jugador único un jugador único pero esto es broma no bueno tenemos una sombra aquí a un fin a la venta que lo compré quien quiera al precio que le dé la gana vale ni vamos a ganar dinero con el trader ni nada de un montón de jugadores de media 70 y poco la verdad que asunto a ver muy mal tío estas posibilidades eran un 4 con 2 desde que un jugador romperregla me tocó un jugador bueno el otro día que no lo grabé también de 87 es de un 9% aquí tenemos un 20% casi que te salga entre un jugador más 88 un jugador romperregla o sea hemos gasto un 25% y aquí nos queda más 86 un 8 y un romperregla en dos o sea tenemos un 30% de que aquí nos toque un jugador que pueda merecer la pena tengo un presentimiento aquí puede tocarte el jugador vale aquí te puede tocar el jugador qué dolor tío 150 mil monedas otro y si me crees que era más media más alta tío no es malo tampoco pero no es utilizable el problema es este el problema lo que viene detrás tío el problema lo que viene detrás que te viene un insignia de 86 tú dices bueno si aquí te viene un walker te viene un mendy te viene un if de bufón pues tú dices bueno las 20 mil moneditas pero el problema es este tío media 77 79 76 75 75 75 5 jugadores de media de 75 uno de media 76 y dos de 77 uno de media 79 de 150 mil monedas es el problema pues no merece la pena bueno no lo hagáis vosotros abrir con monedas no merece la pena acabamos de perder un icono 150 mil monedas 159 mil monedas porque vendió también otro jugador la verdad además he perdido monedas para hacer este vídeo para demostrar a ver si merece la pena no merece la pena porque sé que muchos de vosotros estáis mirando a ver si merece la pena abrir el sobre no merece la pena abrir el sobre y como estáis viendo tres sobres de 50 acá un sobre de 35 y un sobre de 25 y muchas medias bajas un poquito para saber si te van a tocar cositas buenas los sobres o no cuando te obra un sobre y la mayoría de medias sean inferiores a 78 tienes posibilidad de que todo lo que te toque sea muy malo están nerfeados sobre cuando tú tienes un sobre como este por ejemplo que te salen un par de if te sale un medio 85 te sale un jugador de una liga lo mejor un poquito más potente un militar o una cosita de ésta y el último a lo mejor un medio 79 puede seguir habiendo sobre que te puede tocar algo cuando tú tienes más de tres jugadores menos de 79 como el caso que hay cedo más fan aires algo que nos falla y habéis visto que después han tocado un montón de media 75 un montón de media 75 y otro montón de media 75 así que no no merece la pena no hemos ventilado el club no hemos ventilado un portero icono para esto y 150 mil monedas más lejos de messi pero sin problemas no hay mal rollo ya sabéis que tenemos un tradeo bastante guapo vamos a sacar un millón de monedas y 100 mil 150 mil monedas con la posibilidad de que te toque algo bueno yo creo que era buen intento y así os demuestro también si merece la pena gastar moneda o no que es que no